¡Algeciras, calor! Son algunas de las frases reivindicativas que se han hecho ir esta mañana a las puertas de la mancomunidad de municipios en el Parque Smith de Algeciras, donde bajo el lema Mi Horizonte, la accesibilidad, al menos un centenar de personas pertenecientes a Fegadi han puesto de manifiesto su preocupación ante la falta de cumplimiento de la ley vigente que establece el 4 de diciembre de 2017 como fecha tope de eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos. El lema viene de una campaña organizada a través del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad a nivel nacional, que es el CERMI, porque las administraciones públicas se pusieron de límite la ley 8-2013 el 4 de diciembre para tener accesibles sus espacios y dependencias públicas, edificios públicos. Y, lógicamente, nuestro colectivo está al cabo de la calle, conoce la realidad de los espacios públicos y, ante esta preocupación, este año hemos decidido movilizarnos y ya no solo pedírselo, que se lo hemos pedido, sino exigírselo. Lógicamente, con el apoyo de nuestras entidades miembros para establecer aquellos cauce o aquellas medidas para los cuales nos ofrecemos a acompañarlo y a apoyarlo y asesorarlo en la medida de nuestras posibilidades. Reivindican la adecuación de estos espacios públicos, así como de las sedes institucionales, a las personas con discapacidad física, en aras de alcanzar una equiparación no solo a las obligaciones contribuyendo como cualquier ciudadano, sino también adquiriendo los derechos como tales les corresponden. Hemos planteado la campaña, como no podía ser de otra manera, que la accesibilidad es un tema de todos y para todos. No se pone un edificio accesible para que solo pasen las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Puerta de Mancomunidad es un claro ejemplo donde se ha eliminado el escalón por completo para que se acceda a través de una rampa, pero, sin embargo, sobre la base del edificio hay un bordillo difícil de salvar porque, efectivamente, hay una rejilla que también provoca que se puedan enganchar las ruedas de los carros manuales. Entonces, a estas cosas son las que le decimos nosotros que son obras menores y que son fáciles de acometer. Otra historia sería colocar un ascensor o acometer otra obra de mayor envergadura. La entidad había convocado a la misma hora concentraciones en las sedes de Elamán, Comunidad de Cádiz y de Villamartín con la intención de solicitar que se respete la accesibilidad en los distintos municipios, así como su derecho al acceso de los espacios públicos.